La Escuela de Talento Sara y Castro se prepara para la clausura del curso 2023-2024. La cita con el público tendrá lugar este sábado 6 de julio, con las tres funciones que se desarrollarán en el Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca a las 12 del mediodía, las 5 de la tarde y las 8. Se da de este modo cabida al casi centenar de alumnos y alumnas de entre 3 y 70 años que conforman la escuela. Divididos en tres grupos por edades, el alumnado hará gala de su talento y de todo lo aprendido en cada representación combinando el baile con el teatro. A las 12 del mediodía, los grupos de baile Kids de 3 a 5 años y Peques de 6 a 9 ofrecerán el primer número para, posteriormente, el alumnado de teatro pequeño de 6 a 9 años y el mediano de 10 a 13 representarán atrapados en el museo. La obra cuenta las aventuras de un grupo de niños y niñas tras quedarse encerrados en un gran museo la misma noche en la que un grupo de ladrones se propone robar un valioso colgante. La clausura continuará a las 5 de la tarde con la salida del escenario de las alumnas de baile con edades entre los 10 y los 14 años y las mayores de 15. A la actuación musical seguirá Hogar, Asqueroso Hogar, una obra cómica interpretada por los alumnos y alumnas adolescentes. La última de las funciones tendrá como protagonista al grupo adulto de teatro, El secreto de los leónides, unir a tres familias de un multimillonario, Aristides Leónides, bajo el mismo techo. La paz del hogar se trunca con el asesinato de Aristides. Saray Castro en el programa Nuestra Gente, emitido por Radio 10 Ingenio, ha invitado a la ciudadanía a no perderse esta clausura. Que vayan a disfrutar porque son obras para disfrutar en familia, para gozar de un día diferente, para ayudar a la escuela y a los colectivos que trabajamos y nos esforzamos en ofrecer cosas al municipio que sean diferentes, como en este caso estas propuestas, que están interpretadas por alumnos también del municipio y que todo es hecho aquí. Podrán adquirir las entradas para cada una de las funciones en la Escuela de Talento Saray Castro, en taquilla una hora antes del espectáculo y en la plataforma de venta de entradas www.entres.es al precio de 5 euros.